¿Quieres festejar tu cumpleaños? Solo déjanoslo saber, porque el Ranchito Restaurant 2175 North Austin Los invita este sábado 21 de mayo, a que vengas a celebrar juntos el cumpleaños de Lorena Sandoval Entrada gratis, si gratis, y Chicago Unión Calentana presentan para ti Después de su gira por la Unión Americana, llega otra vez al Ranchito Restaurant El grupazo que está causando sensación, ¡La Recompensa Calentana! Cantando solo para ti, ¡La Recompensa Calentana! Solo quiero pedirles, que si el corazón me falla, pongan uno de perico Además, para que muevas el bote, ¡Grupazo La Playa! Y en el mismo escenario estará, ¡Grupo La Magia de Chicago! Y en las mezclas, el DJ de las estrellas, DJ Explosión de Tierra Caliente Llega temprano y aparta tu mesa, y recuerda a todo mundo este invitado Asiste y diviértete, porque los mejores bailes están en el Ranchito Restaurant ¡No faltes! ¡Allá nos vemos!